Navarrete del Río y Calamocha acogerán entre los días 13 al 16 de octubre las primeras jornadas en torno al yeso de Teruel, un material que se utilizaba en las construcciones en los siglos pasados para las estructuras de los edificios. Estas jornadas están organizadas principalmente por el Centro de Estudios del Giloca y el Ayuntamiento de Calamocha. Estas jornadas surgen un poco a raíz del interés que tenía Pedro Bell en estudiar las posibilidades que tenía el yeso de esta zona. Había hecho una serie de catas en elementos de construcción con yeso de Navarrete y le daban unas resistencias muy altas en cuanto a la dureza de ese yeso. Entonces ahora se plantea reconstruir un horno y recrear como se hacía una cocción tradicional. Las propiedades del yeso de Teruel así como el sistema de cocción de manera tradicional hacen que este material se vuelva altamente resistente a las inclemencias meteorológicas. Así como que se ha ido descubriendo que en Aragón existen muchas viviendas, iglesias y castillos con enormes estructuras hechas solo de yeso. Es aquí donde la antigua industria existente en Navarrete del Río dio un gran prestigio por su resistencia y durabilidad a la hora de la fabricación de elementos de yeso. Todo esto y mucho más se podrá ver desde este jueves 13 de octubre en Navarrete del Río con demostraciones prácticas y conferencias. Hay dos tipos de público. Por un lado está el público general, el que quiera acercarse a ver un rato cómo se prepara el horno, etc. Puede hacerlo. Y por otro lado hay un público más especializado que es al que queremos llegar también, que serían arquitectos, gente restauradores, gente especialista en este tema. Eso sí, es necesario una inscripción previa enviando un correo electrónico a secretaria.siloca.com a través de la cual se mantendrá en continuo contacto a todos los participantes de las actividades e informaciones de última hora. Pese a que las inscripciones son gratuitas, se pide una pequeña colaboración para afrontar los gastos que surgen de organizar todas estas jornadas. Si quieres más información puedes entrar en la web www.siloca.org Así que ya saben, este fin de semana todo sobre el yeso y sus características desde el jueves hasta el domingo entre Navarrete y Calamocha, con demostraciones prácticas y ponencias teóricas.